MG Builders Somos una empresa con amplia experiencia que se ha formado por profesionales quienes han unido su experiencia para desarrollar proyectos del área de edificaciones, construcción civil, metalmecánica y más. Nuestro trabajo se ejecuta cumpliendo las normas técnicas de construcción y reglamentos de seguridad e higiene vigentes incorporándose al sistema integrado de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental, normas legales peruanas e internacionales. MG Builders